5. Discuten, Bentancur y Costuño se va a realizar el tiro libre sobre la punta izquierda, se prepara para darle al argentino Carrizo, tenemos 26 minutos y medio, quiere Peñarol por arriba el primero, viene al centro, envío al área, la saca, la saca en el fondo deportivo Valdrado, la consigue el carbonero ahora, envío que viene largo, despeja, despeja en el fondo el fernandino, le cae la pelota ahora Busto, Busto descargó por izquierda, volvió para él, la tira al argentino en el vértice del área, jugó para su compatriota Carrizo, envío que va al área, el disparo, gol, Ramos, gol, 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 gol de Peñarol, gol de Peñarol, Ramos, un envío que viene, un remate de afuera del área de Carrizo, una pelota que con debilidad llegó al área, pero le cayó en los pies a Juan Manuel Ramos, al número 22 que la tomó dentro del área, y vestido como delantero, sacó un disparo formidable para vencer la resistencia de Guillermo Reyes, y que Peñarol, en 28 minutos de juego, esté ganando en el campeón del siglo, 1 para Peñarol, 0 para Deportivo Maldonado, Juan Manuel Ramos y el carbonero, que quiere ubicarse en la parte alta del torneo. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y Ramos que se había quedado ahí, después del centro, en la falta, aquella que tiró Peñarol, y bueno, como pescador, como quien no quiere la cosa, el lateral, ya aprovechando que se había quedado, metió esa pelota al fondo de la piola, y decretó el primer tanto para Peñarol. Partido parejo hasta el momento, con más llegada de Lauri Negro, golpea primero Peñarol, y como dice Nico, Peñarol se quiere quedar en lo alto de la tabla. Y un golazo de Peñarol, una gran jugada colectiva, con la pelota por abajo, por el piso, realmente el carbonero que está trabajando esa faceta de su juego, no se desespera, tuvo paciencia durante estos primeros 25 minutos de juego, esperó, jugó en colaboración con su equipo, y llegó el premio, una gran jugada, que termina en los pies del lateral, que apareció como un delantero, y definió muy bien, puso 1 arriba 0 en Mirasol, que quiere torneo de apertura. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy, y la gran cadena de emisoras en el interior del país. 29, hay tiro libre para Deportivo Maldonado, 68 minutos de juego, atención, porque le va a pegar Silva, quiere el empate deportivo, viene el envío al área, salió Dawson, perdió la pelota, que doy no más, la levantaron el disparo, gol, Borges, gol, gol, gol. De Deportivo Maldonado, Borges, Enzo Borges, el eterno Enzo Borges, el incansable delantero de Deportivo Maldonado, un entrevero bárbaro en el área, una pelota que vino, la salió a buscar Dawson, la perdió en el camino, la punteó Paulo Lima y Borges, con el arco a su disposición, Apareció para mandar la guardarica Deportivo, le amargue la noche a Peñarol, 68 minutos de juego, empata el equipo Fernandino, uno para Peñarol, uno para Deportivo Maldonado, todo igualado ahora en el Estadio Carbonero. ¡Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol! Y qué error en el fondo de Peñarol, donde entre defensa y Dawson, después de el boy vino, es mía, la perdió Dawson, quedó bollando la pelota y Borges la mandó al fondo de las piolas y le dijo a Peñarol, pará que falta un ratito todavía para terminar, le dije que había adelantado las líneas Deportivo Maldonado, uno a uno, se pone linda la cosa. Y como siempre, Enzo Borges complicándole la vida a Peñarol, pero también es cierto que acá Peñarol se complica solo, decíamos en la previa, Peñarol estaba más firme atrás, Dawson ya no cometía tantos errores, y acá un problema comunicacional, Dawson que va a buscar la pelota, que va a Ventancur a la misma, chocan entre ellos y la pelota termina en los pies de un jugador de Deportivo Maldonado, que se la pasa a Enzo Borges, que con el arco libre solo tiene que definir con el olfato goleador que tiene la manda adentro, uno a uno entonces para Deportivo, que creció muchísimo en este segundo tiempo, se hizo justicia, se empató el partido. Es el cuarto gol de Enzo Borges, el número 22 de Deportivo Maldonado en el torneo apertura. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.